Cuando pienso en tu amor, en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme a orar Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me ha traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que sí yo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que ha dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Que hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Con toda tu justicia y tu verdad Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que sí yo te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu pie Como un perfume a tu pie Como un perfume a tu pie Amén.